Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Hoy día martes 26 de enero del año 2016 comenzamos un nuevo programa de deporte y algo más. Hoy día con tremendos invitados vamos a ir presentándolos. El primero es director regional del Instituto Nacional de Deporte desde mayo del año 2014. Es además de profesión ingeniero comercial, seleccionado regional en sus tiempos mozos de balón mano y además campeón nacional universitario de balón mano. Tengo el agrado de presentarles acá en el programa Deporte y algo más a Marcos Moyano Vera, director regional del Instituto Nacional de Deporte. Un gusto tenerlo acá en este programa. Muchas gracias, muy amable por habernos invitado, tanto a Rodrigo que me acompaña como a mi persona, para hablar un poco de las cosas que estamos haciendo este verano y hacer una invitación para el día domingo que nos vamos a explayar un poquito más en un momento y repetir el agradecimiento por la invitación y por la acogida que tenía en la comunidad, todas las actividades que tenemos como Instituto Nacional de Deporte en la región. Y también tenemos acá en el programa, que también nos va a contar más en detalle de lo que se está realizando, en estas actividades durante todo el verano, acá en la comuna de Punta Arenas. Tenemos el agrado de presentar al profesor de Educación Física, que salió de la Universidad de Magallanes, que es además gestor territorial de programas de espacios públicos y además responsable de los eventos masivos que se realizan acá en la comunidad de Punta Arenas. Y además es entrenador de voleibol, viene de una familia totalmente deportista, tiene, no es cierto, más o menos cinco hermanos y todos los hermanos son deportistas y destacados acá en la región de Magallanes. Tenemos el agrado de presentar a Rodrigo Martínez Arriagada, un gusto tenerte acá en el programa en Deporte y Algo Más, y que nos puedas contar acerca de las actividades que se vienen en este verano, no es cierto, acá en la ciudad de Punta Arenas, y además para toda la gente de acá de la comunidad que se queda en Punta Arenas, y además necesita recrearse, necesita hacer deporte, un poco complementarse con lo que es la vida sana, así que, y además que está en este programa de Chile Celebra el Verano. ¿Qué nos puedes contar acerca de estas actividades? Y además de las actividades que se suspendió, creo, el viernes o el sábado pasado. Sí, hola, Ariella, muchas gracias por la invitación. Acá con don Marco, teníamos muchas ganas de venir por un tema de que, con todas las actividades que estamos haciendo hoy en día, el Ministerio del Deporte y el INED en conjunto, la idea es sumar mucha gente, sumar mucha gente. Hace poquito teníamos una actividad, como dijo don Marco, que se suspendió, se suspendió por un tema climático. Estuvimos a punto, hasta última hora, la quemada tuvimos para alargar, pero las condiciones climáticas no se dieron, y había muchas actividades preparadas, que realmente las vamos a realizar el día 5 de febrero, esa actividad, de lo que se viene, que teníamos preparado, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, veníamos planificando esa actividad, que realmente no se pudo hacer, pero esperemos que en febrero, y por las condiciones climáticas que estuve mirando ahí, a 15 días, va a estar espectacular ese día 5. Y lo que se viene ya el día domingo, ahí se viene con Tuti lo que es Corría, ya empezamos las inscripciones desde el lunes, comenzamos a inscribir mucha gente, ya tenemos cerca de 150 personas inscritas hasta ahora, y esperamos que se siga sumando gente, estamos inscribiendo en el gimnasio fiscal, en la oficina de gestores del departamento recreativo, conmigo se están inscribiendo la gente, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, y después de las 3 de la tarde hasta las 5, en la misma oficina, y después pasa una de las juezas que está trabajando con nosotros, a inscribir gente en la piscina, en la recepción, hasta las 8 y media, o sea, toda la gente que trabaja en el día, y no tiene tiempo para ir en horario de oficina, tienen todas las oportunidades para salir del trabajo, y ir a inscribirse a la corrida, que tenemos muchos premios, va a estar muy buena. Y además, es importante aclararte que esta corrida, ¿empieza desde qué edad? Es todo. Mira, ¿sabes qué? Hoy día inscribí a un niño de menos de un año. O sea, meses. Que va el papá, la mamá, y van con un coche, van a correr el kilómetro. Así que imagínate que está invitada. Todo tipo de gente, si hay gente que no puede hacer un trote, mantener un trote mantenido, puede caminar, puede ir cualquier persona a hacer la actividad. Recordar que está un kilómetro, que comenzamos, esta actividad comienza a las 12 del día, y es desde las, desde Altura Croacia, canchas, las canchas de Avenida Costanera, ahí la alargada, el primer kilómetro es hasta Miguel Carrera. ¿Rómulo Correa? Miguel Carrera, perdón. Miguel Carrera. José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, exactamente. Ahí se va a girar, ya, después vienen los 5 kilómetros, que van a ser hasta Merino Benítez, la calle de la Universidad que sube, el Golf, por ahí, donde está la vía del Golf, y después va a ser los 8 kilómetros, todo por Costanera, y la devolución igual, hasta Teniente Merines, Merines, que es donde está el cruce del muelle, donde fue a Mardones. Hasta ahí llegamos con los 8 kilómetros y donde se gira. O sea, está todo delimitado ya, tenemos mucha gente trabajando para esta corrida, se contrató, aparte de muchos jueces, para el control, y banderilleros que ya están listos ya para trabajar ese día en conjunto con Carabineros, para cortar el tránsito y tener todo resguardado para que no circulen vehículos a esa hora. Y además, hay que también recordar que aparte de estas distintas distancias que está, digamos, que puede participar, la idea es que participe y que la comunidad se acerque. Están las instancias, solamente hay que aprovechar estas instancias y tratar de recrearse, de hacer deporte, de hacer deporte en familia. Están también los 8 kilómetros, que están, ¿no es cierto?, para las personas un poco más competitivas, o las que tienen un poco más de aguante y que además están divididas por categorías. Por categorías, exactamente. Así que eso igual está bastante bueno porque además uno tiene opción, además de estar quizás en el centro del podio, o para las personas, digamos, más competitivas. Están divididas en ciertas categorías en años, así que... Claro, lo que nosotros buscamos con este tipo de actividad, que es netamente recreativa, es que la familia se acerque a hacer actividad física durante el día domingo. Es por eso que la etapa de un kilómetro es justamente para más que vayan con los niños chicos, no hemos dado cuenta llega mucha papá, mamá, niños y con coche, lo cual es súper bueno tener esa participación. Los niños en esa categoría pueden llegar en bicicleta, en skate, pero la idea es que lleguen a la mayor cantidad de gente. Principalmente, y nosotros estamos enfocados a que los niños en su primera etapa se acerquen a la actividad deportiva, nosotros tenemos bastantes escuelas deportivas integrales en donde empezamos a trabajar desde los dos años con todo un tema de trabajo de psicomotricidad, después con unas escuelas de iniciación donde hacemos que todo sea un juego, que todo sea lúdico, que el niño le atraiga el hacer deporte y estar en actividad física. Y es por eso que volviendo a la correa este domingo, la etapa de un kilómetro es para eso, para la familia, después los cinco ya juvenil, adulto, dama, y los ocho kilómetros ya es para gente que está con un training mejor y que busca quizá... y está hasta los señores C, hasta los 60 años y más. Y ya se ha inscrito mucha gente en esa categoría. Sí, los tres primeros lugares por categoría van a hacer premios, vamos a tener sorpresas, va a regalos, regalos sorpresas. Con la cordilla del número también. También hacemos, queremos, y así lo hemos hecho siempre, algo que sea algo entretenido, aparte de una actividad física que es un momento de esparcimiento también para la comunidad. Y, bueno, lo que estaba leyendo también que ustedes tienen un gran equipo de trabajo, tienen además más o menos bastantes talleres para toda la comunidad de diferentes edades, están las escuelas deportivas, están los deportes recreativos para adultos y ya están, ¿no es cierto?, esos horarios ya están ejecutándose, creo que son hasta el 29 de febrero que se van a ejecutar, ¿no es cierto? Nuestras actividades de verano comenzaron el 4 de enero y concluyen el 29 de febrero. Para los niños y niñas de 2 a 14 años tenemos 46, 48 escuelas, 30 de ellas son en la piscina, tenemos balonmanos, tenemos básquetbol, habilidades y sense. ¿Aún están a tiempo la comunidad de poder ingresar a algunos de estos talleres? Exactamente, los talleres y la escuela deportiva integral son gratuitas, todas las actividades que el Instituto Nacional de Deportes desarrolla son gratuitas para la comunidad. Lo que buscamos es la participación. Después, en los talleres del deporte recreativo, que es el área donde está Rodrigo, tenemos 16 talleres repartidos entre Punta Arenas, Natalia y Porvenir que van a jóvenes, mujer y adulto mayor. Trabajamos todos los tratos de edad de la población porque lo que queremos es que la mayor cantidad de gente se aboque a hacer actividad física y en eso estamos trabajando. Nosotros hemos programado estos talleres ya desde el año del año pasado a finales de noviembre. Nosotros entregamos material de implementación deportiva, colocamos el recurso humano. Lo único que hay que llevar son las ganas de estar y de pasarlo bien y también aprender y socializar. y además estos horarios ¿dónde lo podemos ver? ¿En qué lugar se están realizando los diferentes tipos de talleres? Los talleres o la información la pueden obtener en Facebook en la página de Minded Magallanes ahí está toda la la programación y quien requiera mayor información los invito a llamar a los teléfonos del instituto y ahí les comunicarán con las personas indicadas 214900 214913 y para que se anoten los talleres y escuelas en la piscina tienen que ir personalmente a la piscina e inscribirse van a partir ya la otra semana con nuevos beneficiarios así que hago la invitación también a los papás y a las mamás que quieran que sus hijos pasen un grato momento y aprendan también nociones de natación para que los lleven a la piscina y mientras antes lo hagan mejor porque ya las escuelas del mes de enero tuvieron una lista de espera bastante grande o sea podemos decir de que la piscina realmente ha sido furor en lo que ha sido en la participación de toda la de la comunidad y además aparte que como usted dice es totalmente gratuito está el recurso está ahí la implementación y lo único que tienen que hacer las personas es motivación y acercarse para poder quizás muchos magallánicos no saben aún nadar y esta es la instancia para poder aprender y obviamente para poder sociabilizar con hay muchas personas además que he visto por ahí algunas fotografías que después de la piscina se juntan hacer convivencia y se ha hecho un grupo bastante humano eso es uno de los beneficios que trae también el hacer actividad física y deporte uno de los tantos así que quien requiere mayor información están los números telefónicos o se acercan a las oficinas del instituto que están ubicadas en el tercer piso del gimnasio fiscal y al lado del gimnasio está la piscina así que tenemos todo muy cercano para que la gente se acerque bueno está la piscina además está hace bastante tiempo atrás también en la pista techada que igual pueden ir no es cierto acercarse a entrenar o además pueden ir al estadio que también está disponible ahí van bastante no es cierto grupos a jugar fútbol el tema del actismo que está bastante fuerte hay un grupo bastante bueno que se está formando de a poco de diferentes edades hay bastantes profes que están no es cierto con las diferentes disciplinas del actismo está también en el senior trabajando también ahí en la pista así que bastante está abierto no es cierto todo en las instalaciones para el estadio está abierto de lunes a sábado desde las 7 de la mañana así que las personas que quieran van las puertas están abiertas antes de irse a la pega antes de irse a la pega o sea las instancias están ponemos a disposición de la comunidad nuestros recintos deportivos para que justamente puedan estar en actividad y creo que las condiciones climáticas no son un impedimento para poder desarrollar el deporte en la región así lo han demostrado los atletas quienes a pesar de que las condiciones climáticas sean mal en invierno están todos los días entrenando al aire libre cuando está muy malo el tiempo se van a la pista que tenemos techada en el gimnasio pero han sido por lo menos en invierno pasados fueron muy pocos los días y los resultados de esa constancia de ese sacrificio se ven demostrados después en las competencias tenemos muy buenos exponentes del atletismo tenemos muy buenos técnicos en el atletismo están desde el año pasado están insert el atletismo está inserto en el centro de entrenamiento regional que es la cuna de los seleccionados regionales el atletismo es una de las disciplinas tienen que estar en el ser está el balón mano está en natación tenis de mesa judo taekwondo y que se me puede escapar rodrigo ¿tienes en natación? ¿lo dijo? si natación ¿eso? eso si eso bueno y refiriéndonos a lo que es el tema de la corrida para que no se nos escape absolutamente ni un detalle esta corrida vive el verano en Magallanes 2016 ¿qué se va a realizar? el día domingo a las 12 horas mediodía es la largada yo les estoy pidiendo a toda la gente que se va inscribiendo que llegue muy temprano ojalá pueda va a haber un calentamiento es muy importante que lo realicen la entrada en calor generalmente los atletas hacen su calentamiento individual aparte pero hay mucha gente que llega en familia y puede ser que las condiciones climáticas por lo que vi van a estar muy buenas muy favorables pero es bueno hacer una entrada en calor va a haber un monitor ahí de baile que nos va a hacer bailar un poquito para empezar a calentar motores para comenzar la actividad la idea de esta largada no va a ser simultánea todo al mismo tiempo va a ir con los más con las categorías más fuertes van a empezar saliendo porque los más chiquititos que es un kilómetro las personas van a ir más lentas entonces no va a ser todo del mismo tiempo porque la gente a veces se asusta se asusta porque creen que van a ser pasados a llevar porque hay muchos atletas entonces no va a ser así va a ser todo ordenadito aparte van a cerrar el tema la costanera va a estar solamente para la actividad de ese día está coordinado con Carabineros igual agradecimiento a Carabineros porque siempre están con nosotros y se portan muy bien para toda la actividad a nivel regional normalmente yo bastante bien por eso te digo que está todo está todo listo para ya alargar el día domingo como te digo la idea que la gente llegue para mí para mí parecer buenas horas las 10 de la mañana porque tienen que retirar su polera nosotros en este momento no estamos entregando polera estamos entregando el número nomás y las fichas que tienen que llenar pero la idea que lleguen temprano para que haya una fila de los inscritos ya puedan retirar su polera y el saldo que quede la gente que hasta última hora va a llegar quizás no llegue con polera no quede con polera son 500 poleras que se van a regalar al mismo tiempo tenemos premios para los primeros lugares la categoría 5k y 8k y unos premios sorpresas pero están muy buenísimos así que quedan invitados todos para ese día el día domingo llegar muy temprano y además importante y otro punto en detalle que es el número el número tiene una colilla acá lo tengo si querés mostrar y esta colilla se dobla y se guarda en el buzón y se guarda en un buzón que está ahí en la costanera para poder ir a un sorteo y ahí van a realizar el premio pero para eso todos tienen que quedarse hasta que terminen la competencia y todo y lo otro es que este número va siempre pegado en la parte frontal al mismo tiempo vamos a ayudar siempre porque de repente cuando llueve o algo así vamos a colocarle un alfiler o algo para que sujete el número los corredores van con el número en la mano y para los jueces es súper complicado tenerlo ahí pero vamos a tratar de hacerlo dejar lo mejor posible esa parte para que los corredores puedan correr más cómodos y además cada color de número corresponde a una distancia si no me equivoco 8K son los amarillos 5K son los rojos y el blanco son los de un kilómetro así que quedan todos invitados ya las inscripciones largaron mañana comienzan las promotoras empiezan a trabajar con con el evento donde van a estar en diferentes sectores más céntricos donde va mucho más gente para que empiecen ya a volantear y ayudar a la gente y consultar a donde tienen que inscribirse y también lo otro importante que además estas promotoras no son unas simples promotoras son además atletas importantísimas del atletismo así que ahí van a ver caras visibles también que realmente pueden motivar a la gente y motivar a la gente para poder participar ¿no es cierto? de esta gran actividad señor Marco Moyano ¿quién nos puede contar acerca de tenemos esta actividad que se viene no es cierto para este mes de enero pero ya para febrero o durante este año ¿qué otras actividades tienen más programadas para realizar para la comunidad? aparte de los talleres del deporte recreativo son 16 y las escuelas deportivas integrales que son 46 47 la semana pasada tuvimos que postergar por razones climáticas una actividad de calle abierta en la costanera a la altura de las multicanchas es una actividad en la cual también va enfocada a toda la comunidad ahí vamos a tener es un circuito en donde va a haber baile entretenido capoeira tenis judo voleibol dupla básquetbol circuito de entrenamiento un circuito de entrenamiento un circuito para bicicleta para patines para skate y eso lo como lo dijo rodrigo delante lo queremos lo queremos ya ejecutar el día 5 de febrero así que aprovecho también las pantallas para invitar o reinvitar a las personas y de las 4 está de las 8 8 y media de 16 a 20 horas va a ser eso el día 5 de febrero después vamos estamos planificando con el instituto de la juventud hacer una actividad en puerto natale para mediados de febrero y ya para después del 26 27 del mes de febrero terminando el verano vamos a realizar perdón desde el 19 vamos a realizar tres encuentros formativos con los niños y niñas que están en nuestra escuela de deportes integrales para que hagan una especie de muestra de lo que aprendieron estos dos meses vamos a cerrar con esas actividades el programa de Chile celebra el verano que este programa además de lo netamente deportivo tiene actividades culturales tiene talleres son cerca de 600 actividades a nivel país así que esa es la oferta que nosotros tenemos como Instituto Nacional de Deportes para la Comunidad nuevamente invito a los papás y mamás que lleven y crian a los niños en todas las escuelas que nosotros tenemos para que me den información se pueden meter al Facebook y a la cuenta Twitter también del Ministerio de Deportes que ahí van a encontrar toda la información o si no llamando a los teléfonos del Instituto Nacional de Deportes o asistiendo personalmente a la oficina en el tercer piso de gimnasio fiscal y obviamente esta corrida del día domingo que es la que nosotros vinimos principalmente a ofrecer a la comunidad y que ya desde mañana vamos a empezar a tener promotoras que son destacadas atletas regionales hoy día en la tarde estuvimos inscribiendo gente en Colón con Bores vamos a repetir eso vamos a estar en algunos centros comerciales vamos a la intención nuestra ir también a gimnasios a inscribir a las personas porque nosotros creemos que el número a que vamos a llegar va a ser más de 500 personas son pocas la actividad deportiva la actividad deportiva en el verano así que es la ocasión para que la gente salga a la calle se entretenga y haga una actividad de índole familiar es lo que buscamos por lo demás yo creo que esperemos que más porque cuando se hizo la corrida nocturna fueron muchas 800 900 y mucha ayuda y el día que pinta para el día domingo va a ser buenísimo yo creo que va a llegar mucha más gente esperemos bueno muchas gracias por haber estado acá y poder no es cierto poder plantearle a toda la comunidad estas actividades que se van a realizar en el verano estos talleres también para que la gente ya está a la instancia solamente tienen que tener las ganas e informarse más respecto acerca de todos estos talleres que se están realizando y que se van a realizar durante todo este año 2016 antes de despedirnos me gustaría que el señor Marcos Moyano nos dé la última invitación y nos dé también algunos saludos que tengan que enviar o agradecimientos por ahí bueno agradecer la invitación hecha por tu persona los invito bueno nuevamente a esta actividad el día domingo la cual le esperamos mucha afluencia los agradecimientos también a Carabineros de Chile quien ha sido y ha sido y es un aliado permanente en nuestras actividades el ejército de Chile también es una institución que siempre nos ha colaborado y estamos en una asociación bastante interesante también a los profesores del servicio del Instituto Nacional de Deportes que son gente que viene de 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 algunas disciplinas deportivas el caso Rodrigo viene del bóleo seleccionado regional técnico de la Ucanía gente que sabe que tiene una expertise y que se ha abocado a incitar a la comunidad a que se vuelque a las actividades deportivas así que nuevamente agradecer la invitación te esperamos el día domingo ya lo sabía que tú lo dijeras así que agradecer también a Radio Polar por no solamente por este espacio sino que es una radio que se nota comprometida con el que hacer deportivo en la región muchas gracias bueno y también a Rodrigo Martínez Arriagá profesor de educación física y encargado no es cierto de gestor territorial de programas de espacios públicos antes de despedirnos algún agradecimiento invitación salud primero que todo gracias a ti por la invitación varias veces ya me ha tocado venir a Polar TV por los programas que realmente realizan y aprenden en la comunidad y informan de qué es lo que se está haciendo realmente la parte en el ámbito deportivo nuevamente invitar a la gente ese día el día va a acompañar porque ya está está más que claro las condiciones climáticas ya se están dando para esos días solamente la gente tiene que llegar al gimnasio fiscal inscribirse es muy rápido el trámite y se pueden llevar su número y ya llegar temprano ese día para que tengan su polerita que una polera que se mandó a hacer con mucho con muchas ganas y mucho cariño para la comunidad y el color está espectacular hasta ahora no hemos visto hemos tenido varios colores de las poleras que se regalan acá en el ministerio va en el instituto esto va a estar muy bonito para la gente que va a asistir ese día agradecimiento igual a un marco a la institución igual porque nos da el espacio para uno desarrollarse igual como profesional y seguir aprendiendo porque cada vez uno aprende más en lo que va apareciendo en los desafíos que vamos teniendo bien muchas gracias esperamos entonces a toda la comunidad este domingo a esta gran corrida vive tu verano en magallanes muy buenas noches y nos vemos el próximo martes el próximo martes de la comunidad de la comunidad Gracias.